Shuuu! Shuuu! Oh my god! Dios! What the hell? What the hell? ¿Qué está pasando? Me salen muchas cosas, muchos sonidos, muchas cosas. ¿Dónde estás? Los achievements. Los achievements, ¿no? Sí, sí, los achievements. Hola, ¿qué es esto? Javier? No. Te lo juro, te lo juro, eso es real. Te voy a hacer metagaming, te voy a hacer metagaming. Es un titán de Attack on Titan, cabrón. Es un gigante. Ese literalmente es de Foolish. Es real, no es mods ni nada. Oh, no, de Foolish me lo creo, de Foolish me lo creo. Qué locura. Es real esa madre, mira. Qué locura. Y uno que no es tan bueno en haciendo estas madres, ¿qué? No, pero está bien, está bien. No, en Attack on Titan. ¿Cómo se llama ese güey? En el Colosal, en el Colosal. En el Colosal? Permítame. En el de Foolish, en el de Foolish. No mames, regresó la leyenda. La leyenda. ¡Ay, cabrón! ¿Qué haces, mierda? Ella ha sobrevivido. Sí, sí, sí. Tengo aquí esto, tengo aquí esto para poder volar. ¡Qué mamahuevo! ¿Qué pasó? Nada, nada. Me vio desde bien arriba el... No, diga, no puedes decir eso. Soy un ángel, yo solo hago cosas buenas. Oye, ¿y no puedo ver a Rubius? Es invisible, es invisible. ¿Dónde están? Ah, estoy... Ah, vale. Nada más puedo ver como un... ¡Ah, ahora te veo, ahora te veo! ¡No mames! ¡Bruh! 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 Vengan, vengan todos, vengan todos. A ver, tepea todos.